La siguiente historia cuenta un amor con mucho dolor. Nos encontramos en España, 2011. Hoy presenciaremos un hecho que cambiará la vida de Carlos, un ejecutivo enamorado desde su infancia. La aparición de su amada durante muchos años de ausencia harán que Carlos y su ira tomen una decisión errónea y equivocada. Repito, equivocada. Soy Carlos, un ejecutivo aparentemente rico, con dinero, grandes empresas internacionales, coches, casas, etc. Lamentablemente, todo esto es incierto. Soy un pobre hombre infeliz por el amor de una persona que llevo amando toda mi vida. La madre de mi hijo. Me encuentro solo, sin amigos. Sin gente con quien compartir mis historias. Mi familia se encuentra lejos, pero es la que cada día me apoya. Entro y salgo del trabajo, llego a casa. Me recorro cada día a la ciudad hasta llegar a mi puesto de trabajo, para no fallar con mi responsabilidad. Así llego a fin de mes, con un sueldo exitosamente alto, aunque sin felicidad. Sigo pensando que la vida es corta. Algunas veces puedes cometer errores, y yo los he cometido. Tristemente, sabes que con la ira y tus primeros juicios no debes sobrar. Si no, te arrepentirás. No hay nada para volver atrás. El pasado siempre te dejará marcado. Y cuando se acaba, sigue solo. Sin nada, sin nadie. Solo recuerdos. La persona que yo más amo, pensaba que estaba conmigo siempre. Me hacía reír, era feliz. Mi hijo, ese pequeño que tanto adoro. Todos han ido de mi lado. Cuando el amor se acaba, la vida se apaga. Y aunque sea un gran error es cierto. Por eso me encuentro aquí contando mi vida. Porque ahora mismo no soy nadie. Me he suicidado. Solo espero que de estos errores, todos aprendan a vivir. Y a ser felices. Que se den cuenta de que la vida es algo más que tristezas, suicidio. Y muertes. Solo me queda recordar en pocos segundos mi vida en blanco y negro. Y disfrutar de todo por lo que he pasado. Suerte, amigos. Mucha suerte. Con la ira en las manos no debes sobrar. Si no, da por seguro que te arrepentirás. Raso, como si no, da por seguro que se apaga. Si no, da por seguro que te arrepentirás. Gracias por ver el video.